¿Qué es la unidad nacional? Hablamos de una unidad inquebrantable, la que no se negocia ni se empeña por nada, la que busca recuperar nuestra armonía. Que nadie lucre con esta tragedia que enluta a la nación. Que nadie quiera abonar a otra causa que no sea la de México y los mexicanos. Es tiempo de fortalecer la cohesión en los tres niveles de gobierno. Ante la barbarie participación ciudadana. Más coordinación entre los niveles de gobierno. Y sobre todo, más unidad ante este flagelo que a todos nos afecta. Más firmeza en que tenemos la razón y ellos, los delincuentes, sólo disponen de la ignorancia y la maldad. Hoy, ante el salvajismo que toma sangre inocente retando al país y a nuestra sociedad, como ciudadanos elegimos este día para advertir que el tiempo se agota, que los criminales no triunfarán jamás si estamos más unidos que nunca. Ya suman miles los muertos y no queremos uno más. México está de luto, pero se viste con el traje de la esperanza, la razón y el compromiso. La unidad debe ser nuestra mayor fortaleza. Quien esté del lado de la violencia irracional, estará contra México y 110 millones de mexicanos. Y más temprano que tarde, si construimos la unidad, conocerá la derrota. Nuevamente, hemos sido profundamente lastimados donde más nos duele como país y como ciudadanos. Lastimaron a nuestras familias, a mexicanos que sólo quieren vivir en paz y esforzarse por un país mejor. Una vez más, un puñado de mercenarios y delincuentes que no tienen un rostro humano mancharon de sangre nuestra vida cotidiana, amparados en la bandera de la cobardía y el terror de las armas. La agresión y el miedo no nos deben doblegar ni imponer sus condiciones porque no tienen ni deben de adquirir carta de naturalización entre gentes de paz y de bien. Juntos, autoridades y ciudadanos, debemos construir un muro que no pueda traspasar la delincuencia, por más que crean que van a amedrentarnos, por más que crean que tomarán nuestras vidas y nuestro futuro. Es momento de dar una respuesta definitiva que no deje duda de que queremos un país en paz y en unidad. México nuevamente está de luto y es momento de estar solidariamente junto a las víctimas, junto al Estado de Nuevo León y sus municipios, junto al Presidente de la República. Nos duele a todos la pérdida de vidas perpetradas por la barbarie del día de ayer que lastima al país entero. Refrendamos nuestra convocatoria a marchar juntos, ciudadanos, poderes y los tres niveles de gobierno. Convocamos a los partidos políticos, las asociaciones sociales, empresarios, académicos, obreros, campesinos, mexicanos, todos, juntos, a recuperar unidos el país que cree en el diálogo, el trabajo, el respeto a la ley, las instituciones y las normas cívicas que nos hemos propuesto. Ante la barbarie, la unidad. Muchas gracias. 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 Gracias.